Muy buena a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y bueno, en el día de hoy, día lunes, como bien sabéis, siempre cuando venimos de fin de semana, siempre nos traen muchísimas cosas Skins, ruletas, eventos y cosas nuevas, pero en el día de hoy lamentablemente no nos han metido mucha cosa, sí que han metido algo, pero bueno, son cosas que ya han habido dentro del juego Y es un poco lamentable, pero bueno, obviamente vamos a verlo, tenemos por aquí la ruleta esta, digo la ruleta, sí, bueno, la ruleta esta gratis, vamos a tirarle a ver si nos toca, que me imagino que no Llevamos como 15 días Uy, que me toca la legendaria, o nada, me tocaron 10 gemas muchachos, y lo otro que nos metieron, como estáis viendo, una ruleta especial para todo el mundo Pero sí que es verdad que la última especial que nos metieron valía como 1500 gemas, pero sí que es verdad que la última que metieron era todo obviamente de especiales Pero esta vez nos han metido muchísimas skins que muchos de vosotros no tenéis, por lo tanto tampoco está mal esta ruleta, porque tenemos de especiales el smoke, luego tenemos el esqueleto Luego tenemos la metiste, la anix, perdón, luego tenemos la valquiria, luego tenemos el capitán este, pero realmente todo lo que está junto con esta skin de especiales Joder, tenemos el dark angel, que está increíble, tenemos el tío que se le ven los órganos, está increíble, tenemos la flea, esta rara, también está increíble El jetpack también está increíble, luego las otras 4, son un poco, bueno, las 4, 5, 6 o 7, son un poco, meh Pero bueno, las otras que están arriba del todo, sinceramente, están muy guapas, es de las mejores ruletas que he visto yo en Stumble En conjunto de todas las skins que hay, obviamente yo esas skins las tengo todas, porque siempre le tiro a todas las ruletas Pero seguro que hay alguno de vosotros que no tiene ni el smoke, ni el ángel, ni el tío este, ni el esqueleto, ni el fling, ni el jetpack, ni la anix Pues entonces, con tirar una ruleta, yo creo que le puede tocar una de las mejores skins que pueden haber dentro del juego Y así te toca el smoke, pues bueno, tienes la suerte del siglo Vamos a tirarle a la ruleta esta totalmente gratis que tenemos Obviamente aquella de 550 no le voy a tirar, porque ya las tengo todas Y nos vamos a ver otra cosita que también nos han sacado, que mucha gente se habrá dado cuenta cuando ha entrado al juego Tenemos un evento nuevo, Samu, el evento nuevo este que nos trae, pues realmente no nos trae nada No trae ni ranking, no trae gemas gratis, no trae nada Por lo tanto me parece una auténtica bazofia el evento Y más cuando no lo puedes jugar con tus amigos, simplemente tienes que jugar contra gente random Tenemos primera ronda, el mapa este obviamente, de la gravedad como el hexagonía Luego en segunda igual y en tercera igual Entonces, por lo tanto, no voy a jugar el evento Pero sí que es verdad que vamos a poner una partida para todo el mundo Los que están en el directo Y vamos a hacerlo exactamente igual como el evento Pero obviamente jugando con los del directo Y quiero explicar una cosita que a lo mejor mucha gente no sabe, ¿vale? Alguno viene aquí donde están las vainas estas Y alguno dirá, Samu, ¿por qué de Space Drop hay tres partidas? ¿Qué diferencia hay? Os lo explico, muchachos Cuando tú tienes Drop con una O Quiere decir que esta partida va en primera ronda Samu, ¿qué más da que la pongas en primera o en la última? Pues resulta que en esta con una O hay muchísimas plataformas Luego, si pones el Drop con tres Os Obviamente hay un poco menos de bloques Y si pones la última con muchas Os Obviamente esto es para ponerlo en partida final Porque hay muy pocos bloques ¿Qué quiere decir? Que si yo en primera ronda lo que hago es poner Drop Con muy pocos bloques como esta Pues obviamente la gente se va a morir enseguida Que podríamos hacerla Ponemos primera ronda con muy pocos bloques Segunda ronda ponemos con bloques normalitos Y la última otra vez con muy pocos bloques, ¿veis? Y nada, vamos a jugar la partida así Y espero que sea un dato que a la gente le sirva Y que no se equivoque, ¿vale? Vamos a darle Que por cierto, ahora explico otra cosita Codiguito 68 48 31 Cuando tú haces salas de estas de Space Drop ¿Os habéis dado cuenta que a veces Como que se buguea y os mete en versiones distintas A ti y a tu amigo Gana uno y gana el otro también? A veces os puede pasar ¿Sabéis por qué es eso? Porque a lo mejor ponéis La de muchas Os En las tres fases En primera, en segunda y en tercera Entonces cuando tú haces eso Lo más normal es que la partida se bugue Por lo tanto Lo más lógico para que no se bugue Y todo vea fluido Que pongas la que toca en primera La primera La que tiene que ir en la segunda En la segunda Y la que tiene que ir en la tercera En la tercera No pongáis siempre la misma Porque se os va a buguear Ahora el Samu Pues está imbécil Simplemente lo ha hecho para que lo veáis He puesto la que debería de tocar en final Pero lo he puesto en primera fase Y fijaros lo que pasa Fijaros lo que pasa Que somos muchísimos Hostia Porque tengo una sensibilidad Como Jesucristo todopoderoso Bro Bro Gente Hola, hola, hola ¿Alguien me puede decir en el chat Si cambiaron sensibilidades? Bro No puedo jugar Gente ¿Alguien me puede decir Si hicieron algo en la sensibilidad? ¿La pusieron como antes o algo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puedo casi ni Mira esto bro Mira esto Me están diciendo todos en el chat Que si La pusieron como antes ¿Verdad? Que locura Vale Pues como veis he puesto Con muy pocas plataformas En primera ronda Pues la gente ya se ha muerto Eh No se pero ahora está altísimo Hostia Que barbaridad Pues entonces eso quiere decir Que ya la pusieron como antes Ya no está bugueado Que bueno Vale Pues ahora lo que tenemos que hacer es Cambiar las sensibilidades En todos lados Obviamente yo me la cambiaré en el ordenador Y ya está Si la pusieron como antes La verdad es que me alegro Nos habíamos acostumbrado ya A poca sensibilidad Pero ahora está bien ¿Qué hacéis? Mierdas secas No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Pero qué haces? ¿Qué haces bro? Deja de correr No, 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 no Me voy a morir Es que la sensibilidad La tengo por las nubes Brother ¡No! ¡No! Es que no puedo Es que no puedo Con esta sensibilidad Estos de locos Tío No he podido ver ni la final Nah Esto es increíble Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí en el videito El Tito Sam Se va a cambiar la sensibilidad Y la va a probar un momento ¿Vale? Vale, para el que tenga curiosidad De cómo finalmente el Tito Sam Ha dejado La sensibilidad ¿Vale? Os voy a explicar un poquito Porque Claro Al tener Cada uno Ratones distintos La gente se puede marear ¿Vale? Por lo tanto Os pongo aquí en pantalla La aplicación Donde tengo yo Mi ratón Es decir El Samu Aquí puede cambiar Los DPI's del ratón ¿Qué quiere decir el DPI? Pues la velocidad La frecuencia que tiene Entonces Lo tengo en 8000 ¿Vale? Puedo poner desde 100 Hasta 26000 Pues obviamente Si alguien quiere Calcar Los ajustes Que tiene el Samu Que he estado aquí Investigándolos Y los tengo ahora mismo Perfectos Es 8000 de DPI En vuestro ratón Mirad la marca Que tiene vuestro ratón Obviamente Y vais Vais calculando Irlo ahí En la aplicación De vuestro ratón Si es un ratón Que no tiene aplicación Lo que puedes hacer Por Google Es mirar tu ratón Que DPI suele tener De normal ¿Vale? Por lo tanto Yo he puesto 8000 de DPI Y si entráis A sensibilidades Con 8000 de DPI He puesto sensibilidad De ratón A la mitad ¿Vale? Esto es El general del juego En mapas de carrera Blockdash y demás Y luego tenemos Cámara En primera persona Con 8000 de DPI El Tito Sam Ha puesto Sensibilidad Del ratón X Que eso de X Quiere decir Cuando tú te mueves Horizontalmente ¿Vale? De un lado a otro Lo he puesto Al mínimo Tiene que estar al mínimo Y luego La sensibilidad Del ratón Y Es cuando miras De arriba abajo ¿Vale? Ahí sí que le tienes Que dar un poquito Porque si lo pones Al mínimo también ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú miras De lado a lado Va a una velocidad Y luego cuando miras Para arriba y para abajo Va más lento Entonces yo lo que hago Poniéndole un poquito más Es que hacia el lado Vaya esta velocidad Y hacia arriba También vaya la misma velocidad Entonces Cuando tú haces así Con el ratón Haces un círculo perfecto En este caso Si tú lo pones así Al mínimo los dos Lo que vas a hacer Es mover el ratón En círculo Pero el ratón No se moverá en círculo Hará como una especie De óvalo Y a mí no me gusta Me gusta más Tener yo el control Y que se mueva En círculo Por lo tanto Os aconsejo Al mínimo del todo Y aquí Eso sí Sin vuestro ratón Tiene 8000 de DPI En caso de que Vuestro ratón Tenga 4000 de DPI Lo que tenéis que hacer Esto es Subirle el doble Si tiene 4000 de DPI Tenéis que hacer así Tenéis que hacer así Y luego Aquí arriba Si tu ratón Tiene solo 4000 de DPI En vez de estar en la mitad Tienes que ponerlo ahí Y ya está Es lógico Samu tiene 8000 Lo pone a la mitad Si tu tienes 4000 Lo tienes que poner al máximo Para tener exactamente La misma sensibilidad Que el Tito Samu Y si tu por ejemplo En esta sensibilidad Tienes 4000 Pues obviamente Lo pones así Y si tienes 8000 como el Samu Lo pones así Y ya está Explicación Espero que os haya quedado Clarísimo a todo el mundo Y ahora sí Vamos a jugar Algunas fáciles charles Chau 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 Gracias por ver el video.